¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium Nozlog Estamos aquí en la ruta 15 de Marventisca Después de atravesar el laberinto Tenemos al equipo Tocando, no he ido a curar 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 y la intención es llegar a la ciudad sin enfrentarse a nadie más ¿Vale? Y una vez cubremos ya tranquilamente Pues volvemos y nos enfrentamos aquí A quien quiera el juego Ah, mira, lo tenemos aquí Ah, esto Ah, esto es para curar Ah, mira, veis Veis, es que normal, algo tenía que haber para curar, tío Que nos hemos metido ahí en la ruta Claro, 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 muchas gracias Muchas gracias, señora Vale, ahora nos enfrentamos a los nadadores Vale, 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 vale Mira, me ha salido perfecto lo de no ir a curar No voy a poner repelente porque no hemos atrapado Pokémon en esta ruta Y a ver qué dice Mi esposa siempre es generosa con los entrenadores que pasan por aquí También hornea las mejores galletas Ven, lleva una para tu viaje Oh, una galleta lava Creo que esto hace de cura total Creo que tiene función de cura total A ver Vale, pues una cura total aquí Más la galleta lava Pues... perfecto Perfecto Vale, tenemos un par de nadadores Creo que llevo a Franco de primera Sí Y tenemos primer Pokémon de ruta, chicos Ruta 15 para mentisca No Ya Tú estás atrapado ya Tú no cuentas Tú no cuentas Fuera Vale, nadadores Vení de aquí Segundo Pokémon de ruta A ver Tiene que haber otra cosa aquí, ¿no? Un Brailip o algo Para evolucionarlo a Brainoar Tipo Agua Psíquico Doble tipo interesante Oye, tú ¿Te enfrentas a mí? Vale Si tienes el nuevo buceo Puedes explorar el fondo marino Eh... Sí Vale, me está confirmando que hay buceo Pero vamos No hacía falta ser un genio, ¿eh? Había muchas zonas de buceo por ahí Uh, tiene a Glavinug Vale, este tío es tipo hielo Es tipo agua-hielo Es agua-hielo Vamos con Dark Es tipo agua-hielo Es tipo agua-hielo Hay que cambiar de Pokémon, evidentemente Franco, muy bien controlado Es tipo agua Pero cuidado con el hielo Vamos con Dark Me hace rayo-hielo Pon el pecho No me congeles, ¿eh? No me congeles Vale, no me congela Pero... Uf Me ha quitado más de lo que yo pensaba, ¿eh? Puño de drenaje Puño de drenaje Puño de drenaje, ¿eh? Recién aprendido Recién conseguido el SMT Lo va a reventar de un golpe Lo que le faltaba a este Pokémon Puño de drenaje Lo que le faltaba a este Pokémon Puño de drenaje Por cierto, ¿niveles del siguiente gimnasio? 56 Ostras, ¿cuánto queda para el siguiente gimnasio? No lo sé, pero nivel 56 Dios Oh, Dios Quiero aprender Tajo Cruzado A ver Tajo Cruzado Bueno Es que Tajo Cruzado Es que Tajo Cruzado Es mucho Tajo Cruzado Ahora bien Tajo Cruzado 100 de potencia Y suele ser crítico Pero 80 de precisión No se lo voy a poner No le voy a poner Tajo Cruzado No Me gusta tener movimientos precisos Me gusta tener movimientos De 100 de precisión ¿Por qué? Porque ya hemos visto en este juego Que cuando necesitamos Que golpea un ataque Pues Igual no golpea El carámbano Cuando puede hacer 5 Hace 2 No estamos teniendo suerte En esos detalles Así que Mejor evitarlo O cuando me meto 4 dobles equipos seguidos Me golpea No, cuando me meto 2 dobles equipos Me mete 4 ditropulsos seguidos En esas cosas No estamos teniendo suerte No, no, esos detalles Así que Mejor estarse quietos ¡Giarados! ¿Qué tal? ¡Giarados! Vamos con un rayito para ti ¿No, crack? Un rayito Por 4 Somos más rápidos que esos ¡Giarados! Y Evidentemente Cae de un golpe ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Giarados! Buena experiencia ¡Giarados! Gracias ¡Tu baril! ¡Uh! Cuidado 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 tu baril Poca broma tu baril Poquísima broma tu baril Puedo ir con dark y demolición Bueno, puño de drenaje O puedo ir con franco Y meterle No sé si no me ha tenido un gigadrenado Vamos con dark Puño de drenaje Porque dark Tiene mejor defensa física Pero este tubaril ¡Uf! Este tubaril Ojo, eso lo hemos visto una vez en contra Y Y madre mía Y madre mía ¡Qué vez! Puño de drenaje Somos más rápidos ¿Lo mataré de una? ¿Lo matas de una? No, no lo matas de una ¿Qué me haces? ¿Aqua-Cola o algo así, no? ¿Aqua-Cola? Vale, ¿Aqua-Cola? Es que mirad lo que quita Pero qué ataque tiene este Pokémon Pero qué barbaridad de ataque tiene este Pokémon Me habría convenido ser más lento Para recuperarme Me habría convenido ser más lento Para recuperarme más Pero bueno Vale, tubaril al carrer Venga, chao, chao Venga, sí, sí Nos estamos alargando mucho Venga, hay que meterle ritmo a eso Ritmo, ritmo Va, va, va Venga, sí, nadador Venga, nadador Venga, nadador Nadador Todavía este es el primer combate, tío Todavía este es el primer combate Tú Tú, que quiero luchar contra ti Tiene burbujas en el agua Es que hay un Pokémon Vale, lo que tú digas Jorge Tubaril Joder, no me sacas Tu tubaril, tío Joder, mira que hay Pokémon Para sacarme de tipo agua Pues tubaril Gigadrenado Somos más largos Sí, somos más rápidos Gigadrenado No lo voy a matar de una, ¿verdad? Joder, mira lo que se queda, tío Pues creo que Creo que es lo mismo Que le pasó a la otra tubaril Que se queda de esa vida Es que me quita más de la mitad de la vida, tío Es que me quita más de la mitad de la vida Es que me quita más de la mitad de la vida Más de la mitad de la vida El tubaril este de mierda, tío Joder Está rotísimo, eh Luigi sube el 46 Vaporeon Cuidado Vaporeon que tenga rayo de hielo, eh Cuidado Vaporeon que tenga rayo de hielo Franco es lo más normal Sí, pero está a mitad de la vida Y no sé si vaya a ser más rápido Seguramente si sea el más rápido Pero... Ojalá rayo de hielo de Vaporeon Sí, vaya a seguir con Franco Es que es lo más lógico, tío ¿Vamos a ser más rápidos? Sí Lo voy a matar de un giro drenado No lo creo Pero sí que me voy a recuperar bastante Me voy a recuperar bastante, ¿no? Vale, no lo he matado de un golpe Pero sí que me he recuperado Prácticamente toda la vida Vale, prácticamente toda la vida Tiene rayo de hielo Haz armadura ácida Anda, anda con armadura ácida Pues ya está Pues ya está, hijo Pues ya está Rayo Venga, hasta luego Venga, Vaporeon Venga, Vaporeon Gracias por... Gracias por permitirme curarme Gracias Vale, bien Gloop Sí Gloop Vale Pokémon de ruta Todavía no he atrapado Pokémon de ruta aquí Todavía no he atrapado Pokémon de ruta aquí Por eso no me he puesto el repelente Y mientras siga saliendo Freynei, pues Seguiréis en Antetamar Marinero, marinero He estado aquí todo el día Pero ni un solo pez ha picado De seguro tú no serás tan terrible En esto como yo Supongo que por eso soy un marinero Y no un pescador Ten esta caña Ya no la necesito Ah, me da la super caña Pensaba que ibas a combatir He vuelto a la vida en las aguas Quizá vaya a investigar Esos supuestos piratas En Pueblo Celesebo Pueblo Celesebo Esa Pueblo Celesebo Pueblo Celesebo Pueblo Clarabío Esto es Pueblo Clarabío Esto es Pueblo Navisca Esto aquí es el laberinto ¿De qué pueblo me está hablando? ¿Qué es Pueblo Celesebo? ¿Tan pequeño es que no aparece en el mapa o qué? No sé de qué me está hablando Me está hablando de piratas En Pueblo Celesebo No sé qué es Pueblo Celesebo No... Uy Eh... ¿Vamos a encontrar piratas o qué? Haz mental Cuidado a la paz mental, eh Cuidado a la paz mental Porque ya es lo que le faltaba a Franco Con meter tres paz mental, ¿sabes? Meter una paz mental a Franco Y ya, venga Si es lo que le faltaba Rayo Bueno, tenemos ya rayo Así que tampoco Tampoco nada del otro mundo Pero sí Rayo es una mt de la hostia Lo que pasa es que ya lo tengo, ¿no? No me va a servir Para más Pescador Carlos Envía Ludicola y Flat Cell Combate doble Joder, combate doble Debajo se hace el tío Es que yo que voy Yo que voy a saber Que el pescador este Quiere un combate doble ¿A qué viene este combate doble? Vale, vamos con rayo al Flat Cell Y vamos a cambiar ¿A quién cambiamos? Podría cambiar a Casemiro Que es acero dragón Debería resistir bien los ataques Que me tiene esta gente ¿Y después qué tendría Para hacer con Casemiro? Después para hacer Tendría poca cosa Pero bueno Podríamos meter una protección Y ya está Vale, pero sobre todo Para que aguante los golpes Que va a recibir José Ángel Porque seguramente Van a hacerle focus a él Con dos ataques de tipo Vamos a verlo, ¿eh? Torbellino Vaya al ataque Pues venga, hasta luego Vaya al Flat Cell Le va a quitar más de la mitad de la vida No creo que lo mate Pero sí más de la mitad de la vida Pues sí lo mata Es que es franco, tío Franco, franco Vale, perfecto Maravilloso Ludicolo usa impresionar Impresionar Pues... Vale Pues facilísimo Bueno, no sé si tanto como facilísimo Pero... Bien Bien Vamos a hacerle... Sí, vamos a hacerle rayo Y por aquí vamos a hacerle... Garra dragón Por ejemplo Garra dragón de Casemiro Le quita más de la mitad de la vida Y el rayo lo mata Golpe crítico Casi lo mata Perfecto Rayo y al carrer Vale, vale, vale Combate doble Que podía asustar un poco Pero... Nah Al final nada Vale, perfecto Vamos a hacer una cosa Eh... Poner a Casemiro de segundo Vaya a ser que nos encontremos Alguno más así Y... Y la liemos Casemiro por aquí Y ahí lo tenemos con franco Listos Por si al juego le da Por meterme algún combate doble Más Parece que se puede seguir Al... Bueno Se puede seguir al norte Y es que es por el norte Vale, otra nadadora por ahí Muchos entrenadores en esta ruta ¿Eh? No te enfrentas a mí Ahora Mi meta en la vida es estar en la portada De la revista ilustrada Pokémon Cada uno elige sus metas en la vida No sé A mí me parece una meta un poco Un poco baja, ¿no? Esa Aparece en una revista Intimidación de Gyarados Que me da absolutamente igual Gyarados a nivel 41 Que se va a comer un rayo por 4 Tiene 4 Pokémon Y dentro de Gyarados se va a su casa Vamos a ver qué más tiene Esta nadadora Que quiere aparecer en la revista Ilustrada Pokémon Ilustrosísima Revista, ¿eh? Con mucho prestigio Es Ponarí Hombre, Es Ponarí Hace tiempo que no nos veíamos Bicho agua ¿Qué te hago yo? ¿Qué te hago yo? Porque he estado casi todo el juego Con voladores en el equipo Y ahora no tengo ninguno Pero Luigi 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 le puede meter, ¿eh? A ver, Luigi Tú y el Oroca ¿Eres de Vilaraua? Seguramente lo vamos a comprobar ahora Desenrollar Vale, desenrollar ¿Cuánto lo quita? Vale, va a ser la mitad de la vida Otro más lo mata Rayo Burbuja ¿Eres de Vilaraua? Sí, es de Vilaraua Vale, vale, vale Es que no lo tenía claro No sabía si el hielo resistía agua Agua sí resiste hielo, creo Agua sí resiste hielo Pero hielo no resiste agua Por tanto Ese Rayo Burbuja Ha sido eficaz Brainoar Vamos con Dark Sin dudarlo aquí Sin dudarlo Contra ese Brainoar Tipo psíquico De hecho le voy a pegar una paliza Le voy a pegar una paliza al Brainoar Tengo la Garra Umbria Pero yo creo que la paliza Va a ir mejor Porque Garra Umbria No creo que la mate de una Y la paliza La paliza igual sí La paliza igual sí Tres Cuatro Yo creo que sí Cuatro Cinco Sí, no Cae, 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 cae Sí, ahí está Bien Dark, bien Bien Dark Y el resto del equipo La paliza depende Creo que depende De la estadística De ataque de cada Pokémon Del equipo Por eso también Nos conviene tener Más Pokémon físicos Que especiales Y para terminar Va a tener un Saideen Sigo Me acabo de subir el ataque Te voy a meter un puño de arenaje Que te voy a reventar Y además me voy a recuperar La salud Con la Ferra Es más rápido Es más rápido Y me ha quitado bastante Pero el puño de arenaje Va a caer de una Y me voy a recuperar Pues no sé cuánto ¿Cuánto recuperas? Casi toda la vida Perfecto Maravilloso Pues ahí lo tenemos chicos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Otro combate más ganado Y seguimos camino de ese Pueblo Que es un pueblo de paso Vamos a entrar en un pueblo de paso Pueblo Neviska Que es el de la medalla Está más lejos Pokémon de ruta Que aún no he atrapado Solo sale Freinaya Aquí tío Si acabo este vídeo Y no me sale ninguno Buscaré Buscaré en la wiki del juego Si hay algún Pokémon Diferente que salga Es que igual no hay ninguno Igual hay ninguno O igual si hay alguno Con un 5% De aparición Habría que verlo Tenemos un Karate Karate que adelante Voy con Dark Voy con Dark Franco descansa un poco Anda Me estás perturbando Mi meditación serena Sí, como tú digas Ahora voy a contar Karate que este Karate que Tetsuo Buen pirila A ver es que Dark Es peligroso también Contra los tipos de lucha Igual debería cambiar Igual Igual debería cambiar De hecho iba a ir con José Ángel Y voy a ir con Klinger Porque Klinger resiste el bicho Resiste el lucha De hecho quizá debería haber sacado Klinger Desde el principio No tengo nada No tengo nada eficaz Contra los lucha Tajo cruzado No es muy eficaz No me he hecho crítico Pero Ojo Ojo porque Si en pirila hubiese sido más rápido Y le mete el tajo cruzado a Dark Igual Igual Dark Ya no estaría entre nosotros Por favor No me hagas crítico No me hagas crítico De tajo cruzado Vale No me hagas crítico Surf Me quita 73 PS Con un crítico No No me quita 73 Con un crítico No me hagas crítico No me hagas crítico No me hagas crítico Cuidado el en pirila Cuidado el en pirila Que está bastante fuerte Cuidado que está bastante fuerte Cuidado que está bastante fuerte Con Klindel se queda ahora mismo Bastante, bastante tocado Tiene a Feliger 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 es Feliger Es la última evolución de De Jiménez, ¿verdad? De nuestro querido Jiménez Que murió Hace ya Muchos episodios Uh Pereza hizo que Feliger Se durmiera, se ha dormido Ha salido al combate dormido Me fío poquísimo Este va a tener ronquido Igualmente Darko un puño de drenaje es súper eficaz Vamos a verlo, va a tener ronquido Seguro Y no lo mata el puño de drenaje Pero a ver, esto ya tome de vida, no me mata Segunda ni de coña Tengas lo que tengas Vaya Ciguela lo despertó, golpe cuerpo Ah, mira, tiene Vaya Ciguela Si no Vaya Ciguela y mira lo que quita el golpe de cuerpo Puño de drenaje Vale, lo vamos a matar Le voy a recuperar algo Poquito Y ese Feliger Ojo, eh Mola Me gusta el diseño, eh Me mola el diseño Me mola el diseño Vale, tu estima sube el ataque Maravilloso Gana 1.102 puntos de experiencia Luis sube el 47 Vale Y tiene para acabar un Bariet Bariet contra Bariet Me da a mí que sí, ¿no? Bariet contra Bariet Nivel 44 No sé si... ¿Es la primera vez que vemos a Bariet? No lo sé Tengo el ataque subido Somos rápidos Puño de drenaje súper eficaz Lo mato Lo mato Sí, lo mato Vale, vale, vale Y si no lo hubiese matado Me iba a recuperar toda la vida igualmente Y no me iba a matar de una A no ser que hubiese dado Un crítico de tajo cruzado, ¿sabes? Que en ese caso a lo mejor sí Vale, lo tenemos ahí Ataque de Dark aumentó 1100 puntos No sé cuántos puntos de experiencia Suba el 47 Y ven... Vencemos el Karateka Te... Voy a ver algo Que parece que no sé hablar Hola, chicos Vencemos el Karateka Tetsuo O Tetsuo, como sea Me parece que no sé hablar Vamos con Sur ¿Quién lleva de primeras? Llevo a Dark Vamos a poner a Franco Vamos a poner a Franco Pues si sale algo de tipo agua ahora Estar preparados Primer Pokémon de ruta O no... ¡O sí! Tub Joe Cuidado que el tubariel está roto, eh Cuidado que el tubariel está roto Vale, te atrapas en una Veloz Ball Sí, ¿verdad? Sí Sí Te atrapas en una Veloz Ball La respuesta es sí La respuesta es sí Dos Tres Y ahí está Atrapado el tub Joe Que evoluciona Tubariel Pokémon peligroso, eh Pokémon peligroso De hecho le vamos a poner a su nombre Pokémon mandíbula Agua siniestro Tub Joe no sé qué No he leído la Pokédex Vamos a llamar peligroso A ver si no me equivoco de... De clase Peligroso Peligroso A la caja 1 Caja 1 que poco a poco estamos llenando El tranco suba el 46 Vale Hay un objeto aquí Venga, si me voy a tener que enfrentar Así da igual Familia, deber Honor, pesca In that order, ¿no? Como Wales, Golf, Madrid In that order Como diría el señor Gareth Frank Bale Otro conmato doble ¿Qué le han pasado a los pescadores con los conmato dobles? Loaccel y Sponary Me gusta muy poco Sponary Me gusta muy poco Sponary Voy a atacar al Sponary Voy a focusear el Sponary Porque me gusta muy poco Me gusta muy poco Me gusta muy poco el Sponary Flatfield creo que me puede hacer bastante menos A Quaget A Casemiro No me hace nada Agarra Drago No lo va a matar Pero el rayo sí Vale, Sponary fuera, ¿eh? Me gusta poco porque es tipo bicho Me gusta poco Fuera Fuera Sponary Que tiene muy buen ataque especial Es tipo bicho Fuera Y ahora Flaccel El de antes ha caído de un rayo ¿Caerá este de un rayo? Pues es probable De todas formas Va a atacar Casemiro primero Así que va a caer en este turno Sí, o también Ah, pues no Ah, pues no Porque no sabía yo Que tenía este Pokémon No sabía yo Que tenía más Pokémon Que tenía un Blabelrog Igualmente Le vamos a hacer focus, ¿eh? Si yo le hago focus a este Pokémon Cae Y somos más rápidos Apoyale, golpea No me lo va a quitar demasiado Vamos a atacar con la garra dragón Y con el rayo ese Ese va a caer Va a caer, va a caer, va a caer Vale Tendría onda tóxica seguramente O algo de eso Pero cae, cae, cae De dos golpes cae Uff Uff Cuidado, eh Cuidado Cuidado Nadie le hace caso a Flaccel, eh Flaccel está ahí a lo suyo Pero me parece tan inofensivo Que Cocance ¿Qué? ¿Qué? Esto es Esto es tierra planta ¿Esto qué es? ¿Otra línea evolutiva Del Del Cocarán ¿O qué? Parece como si el Cocarán Tuviese dos líneas evolutivas Diferentes, ¿no? No sé Le voy a hacer giga drenado Y... Y no sé si hacer protección O hacerle una garra dragón Voy a hacerle una garra dragón Al Cocáncer Porque no sé si va a caer, eh No sé si cae Vamos a asegurarlo Por si acaso Torbellino El Flaccel va ahí molestando Y... Ojo, eh Ojo que ya Le ha quitado vida realmente A Casemiro, eh Vale, Cocáncer Caes, 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 caes ¿Oh? ¿Oh? ¿Qué me haces? ¿Ha retrocedido? Pues menos mal que ha retrocedido, eh Porque yo no sé qué va a hacerme el Casemiro, eh Que es tipo tierra ese Oye, pero ¿cuánto aguanta? ¿Cuánto aguantas, hijo? ¿Cuánto aguantas? No lo sé cuánto aguantas, eh Pero... 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 Me gusta poco, eh Me gusta muy poco Eh... Voy a hacer rayo Voy a hacer rayo a Flaccel Y ya Garna Dragón si lo mata, ¿no? No me vengas a tocar los huevos Ya la Garna Dragón si lo mata Con lo que le queda de vida Vale, a Quayeto otra vez O la tontería está casi miro mitad de vida Vale, Garna Dragón Cae, ahora sí Oye, pues... Cocáncer, eh Es que creo... Parece que viene del Cocarán Pero que es... Que es otra línea evolutiva, me parece Y Flaccel de un rayo O Flaccel, venga Estaba ya pesadito, eh Estaba ya pesadito Te vas al carrer Vale Vencemos al Pescador Samuel Uf, buen combate este Me gustan los combates goles, eh Mineral evolutivo Potencia las defensas de Pokémon Que no estén... Que no hayan evolucionado Tengo todo mi equipo al máximo Así que... Ya sirve de poco Lo que sí voy a hacer Es poner a Dark aquí Junto con Casemiro O sea, Ángel ahora está abandonado Pero es normal, tío Eres Fuego-Tierra Y aquí solo hay aguas Mira, ahí hay una casa de estas De la... De EVs Que parece que se puede ir Por aquí a la derecha No voy a ir porque... No vamos a entrenar EVs Y por aquí tenemos Pues tenemos combate Y tenemos, eh... Un Seidin Eh... Tampoco cuento Porque también lo tengo atrapado Ah, de hecho ya hemos atrapado De hecho, espérate, espérate Bueno Ahora pongo repelentes Y ya hemos atrapado al... Al Tubjo Ya hemos atrapado al Tubjo La hormiga le envía a Daikatuna Uuuu, Daikatuna Cuidado, eh Cuidado Sabemos que este Pokémon Tiene muy mala defensa especial Porque... Lo vimos, ¿no? Lo subimos de nivel Lo tuvimos en el equipo Para ver... Cómo iba Tijera X Franco, 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 Franco Tijera X Pero ¿de dónde va? ¿De dónde vas con Tijera X? ¿Qué haces con Tijera X? Pedazo de perro Culpe crítico Sin el crítico creo que también moría, eh Creo que era crítico innecesario eso Eh... Cuidado esa Tijera X, eh Cuidado 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 esa Tijera X Cuidado esa Tijera X Cuidado esa Tijera X No planta Menos mal que tenemos la defensa, eh Porque ese tiene un ataque Tiene un ataque muy potente, eh Pero es que, tío Es que tenemos al señor Eh... El señor Franco Que es que aguanta todo Es que aguanta todo Pollo de N.A.G. Al Titanais Y al Carrer Venga, hasta luego Chao, chao, chao Tenemos ahora mismo un equipo bastante top creo yo, eh Creo que tenemos un equipo muy top Creo que tenemos un equipo muy top Y todavía, bueno Todavía puede haber alguna incorporación Eh... Luigi todavía tiene... Tiene que explotar, ¿no? Tiene que encontrar su momento Vale, repelente, tío Luigi todavía tiene que encontrar su momento, creo yo Pero... Quitando a Luigi Creo que tenemos un equipo bastante, bastante top, eh Creo que tenemos un equipo muy top Vamos a poner un repelente Eh... Repelentes, por favor Repelentes Repelentes, por favor, por favor Por favor Repelentes, no me hagáis perder el tiempo Aquí Vale, eh... Franco, ¿cómo se ha quedado de vida? 86 Es que 86 meto un gigadrenado y... Hola Ganador es el mejor ejercicio para mantenerse en forma Si tú lo dices Así será, ganadora Melani te desafía Selkid Diría que Aguada Diría que es Aguada Gigadrenado Gigadrenado, somos más rápidos ¿Queda un golpe? Sí, ¿no? Sí Está sin evolucionar Este Pokémon tiene una evolución más Quizá la evolución aguanta Pero este no Vaporeon Cuidado Vaporeon con sus cositas Con su rayo hielo Cuidado Cuidado Vamos a ir con Dark Podría ir con Dark Vamos a ir con Dark Vamos a ir con Dark Que se complica Cambiamos a Franco Y... Y ya está Porque creo que Vaporeon me va a aguantar un golpe Y después va a tener el rayo hielo Y me va a dejar bastante tocado Y no me apetece Voy con paliza Vamos a pegarle una paliza a Vaporeon, chicos Uy Un poquito baja eso, ¿eh? Ese más Grítico Vamos 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 ¿Quién más? ¿Quién más va? Te va a quedar justito, justito, ¿eh? Justito Hidrobomba Bueno, pues eso es una hidrobomba de un Vaporeon Puño de drenaje Somos más rápidos Ojito la... Ojito la hidrobomba, ¿eh? Ojito la hidrobomba Ojito A ver, compramos algo de salud Y Vaporeon al carrer Cuidado con Vaporeon Que es muy buen Pokémon, vaya Todas las Evilutions son buenas Menos el Nucleon que yo tengo Que no tiene nada de tipo nuclear Sirentide 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 Siren Sirena Va por tema sirena ¿Es el de antes? ¿Es el de antes evolucionado? ¿Eres el de antes evolucionado? Aguada ¿Eres? 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 Pues si eres, pues giardrenado Pues si eres giardrenado Giardrenado y al carrer Ojo, ojo Ojo Sí Giardrenado y al carrer Venga Chao, chao, chao Franco se recupera al máximo Y otro combate más Debemos estar cerca de allá del pueblo, por favor Decime que sí Mis brazos están cansados Sí, sí Excusas Aquí hay tierra Pero no hay objetos Vale Pueblo Clarabío No me fío mucho, ¿eh? Porque habían dicho algo de los piratas Piratas A ver si va a haber piratas por aquí M269, Pulimento William tenía Pulimento Antes de morir Vale, no hay nadie, ¿no? No hay nadie de momento ¿Me dejáis ir al centro Pokémon? ¿Este es el centro Pokémon? Tejado rojo No, es una casa normal Vale Hay centro Pokémon de verdad, ¿no? Sí, 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 vale Vale Joder, es que Es que en este juego hay algunos pueblos y ciudades Que los despejados rojos son de Con centro Pokémon, vaya Vale, pues curamos y Y realmente llevamos ya casi media hora Pero bueno Hablamos con los de centro Pokémon al menos Hoy queda un poco de legendario en el corazón del Monte Lantanio Planeo capturarlo Un niño rico queriendo capturar al legendario Necesitará ropa más cálida si planeas enfrentarte a la Tundra del Ala Que es la Ruta 16 Que es la que lleva a Pueblo Nevisca Tándor Oriental tiene su propia planta nuclear Creemos que está en riesgo tras la destrucción de las plantas en Tándor Occidental Todo el escuadrón Ranger en el área está en estado de alerta Normal Si ha habido problemas en dos A ver en tres Esto funciona así Vale, hablemos con más gente del pueblo A ver, aquí había una chica en la entrada Hola Hace más frío al norte Allá no puedo usar minifaldas tan seguido Ya, normal Normal, normal Hola Dejo que los chicos jueguen a los piratas y los ninjas Pero la verdad me gustaría que no lo hiciera Aquí en Tándor Oriental los piratas dominan el océano Y nadie sabe que traman los ninjas Pues los ninjas Yo supuestamente soy el Hokage ahora Soy un feroz pirata del mar Ya, te cortaré con mi espada Pez escurridizo Esquivo tus ataques con mis técnicas ninja Sin que te des cuenta me escabullo tras de ti Y te duermo con mi gas adormecedor Bueno, juega a los piratas y a los ninjas No conozco yo ninguna historia de piratas y ninjas Que estén enfrentados Pero bueno El Pokémon Silent Hill tiene una voz casi humana Y apariencia femenina Tienta a los marineros extraviados Y los lleva a su perdición Uuuh Como las sirenas, ¿no? La Ikatuna es un Pokémon preferido por los ninjas Creo que se remonta a tradiciones Desde la guerra de los clanes en Tándor Es que la Ikatuna tiene unas espadas ahí Como de... Como de Samurai, ¿no? La cabeza ¿Qué está haciendo el entrenador como tú en cada vídeo? Debes estar buscando un siguiente gimnasio Está en Pueblo Nevisca, hacia el este Vale Ya lo sabía, ¿eh? Pero, bueno, gracias El navío se fundó como un puerto pesquero La mayoría de los residentes navegan en el mar para pescar Incluyendo a mi esposo ¿Será tu esposo ese de ahí? Bueno Pensaba que era más mayor, ¿no? No tiene pinta Hola ¿Conocen ese movimiento poder oculto? El tipo del ataque es diferente para cada Pokémon Tengo la habilidad de saber qué poder oculto tiene un Pokémon solo como mirarlo Anda, pues esto es interesante A ver, ¿qué poder oculto tendría Franco? Tipo eléctrico Eh, no me renta ¿Tipo eléctrico para qué? Si yo tengo ahora que tipo eléctrico Eh, por lo especial ¿Klinder? A ver ¿Klinder sería tipo eléctrico? Eh Y José Ángel que es mixto Poder oculto, ¿de qué sería? Tipo veneno Uh Tipo veneno igual me interesa un poco más, ¿eh? Igual tipo veneno sí que me interesa un poco más Ahí hay una casa sin puerta ¿Cómo entrará la gente ahí? Pues entrará por aquí, ¿no? Entrará por aquí Lo que pasa que yo no Otra casa sin puerta Mira, esta casa no tiene puerta por ninguna parte ¿Has visto el abartorio en Pokémon de Clarevio? Están dirigiendo una investigación importante, creo yo Uh, habrá que ir allí, ¿eh? Habrá que ir allí ¿Y esto qué es? ¿Ya para salir del pueblo? O la pinta, ¿no? Sí, esto es ya para salir del pueblo Clarabío Pues, chicos Eh, hemos visto ya el pueblo Clarabío Al completo Menos el laboratorio Seguramente va a haber algo en el laboratorio Y, nada Pues lo veremos en el siguiente episodio Porque este Lo dejamos aquí Espero Que os haya gustado Si es así, podéis dejar un like y nos vemos Hasta mañana Un mes Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.